El fiscal de la Uso Ariel Corzo cuestionó la solicitud del vicepresidente del sindicato César Loza de aprobarles a los ex trabajadores de Ecopetrol Edwin Palma y Lubin Gómez recursos económicos de las arcas de la agremiación sindical. Asegura Corzo que en últimas fue aprobada la propuesta de Loza de destinar 5 millones de pesos por cada dirigente del sindicato que en total suman 90 millones de pesos tanto para Palma como para Gómez. Corzo indicó que tanto él como David Gómez se apartaron de esa aprobación. También Corzo cuestionó los préstamos por 22 millones de pesos a los directivos nacionales de la Uso Isnardo Lozano y Fabio Díaz. Estas constancias fueron dejadas por Corzo como por Gómez en las actas respectivas de los días 14 y 15 del mes de diciembre de la Junta Nacional de la Uso. Consultado Corzo sobre estos hechos dijo por escrito en las noticias que está intentando validar internamente con el banco el total de las transacciones realizadas el pasado 24 de diciembre porque tiene información que pese a las solicitudes realizadas en el documento que se comparte realizaron transferencias el pasado viernes.